Dejando huella, futuro brillando como una estrella ¡Oye! Venimos arrasando ¡Baila! A este nuevo son ¡Oye! Te lo digo cantando Aquí entre nosotras se pone mejor Y ahora, entre nosotras, te invito a ver el segmento de Belleza Oigan, y como lo prometido es deuda, arrancamos de una vez nuestro segmento de Belleza Donde vamos a estar hablando sobre tratamientos corporales en una zona que es muy importante Tengo que decir que para todas las mujeres, pero me atrevo a decir que para los hombres también Y es los glúteos ¿Cómo podemos exfoliarlos para que estén lindos? ¿Cómo podemos tonificarlos para que se vean bien? Para eso me acompaña la experta en el tema La única Yadira Reyes de Luxury Spa Estética Bienvenida, Yadi, qué gusto tenerte nuevamente Gracias por la invitación Y, ok, tú me estabas haciendo ahorita una pregunta ¡Ay! Disculpenme los televidentes Recuerden, mi nombre es Yadira Reyes Luxury Spa Estética, rayita abajo Así que el tratamiento de hoy es cómo mejora tus glúteos Que se vean brillantes, que se vean tonificados Y entonces tú me ibas a hacer ahorita una pregunta ¿Recuerdas? Sí, cuando le pregunté con qué producto ella iba a arrancar la exfoliación Y les explico por qué Porque cuando uno habla de exfoliación Uno normalmente ve que la gente trae estas sales O estos productos un poquito más pesados Y yo vi que Yadira simplemente tiene una crema Entonces esa fue mi primera consulta ¿Por qué hoy estamos usando una crema para exfoliar? Ok, ahora los nueve exfoliantes que tienen nanotecnología Lo que hacemos es que tienen productos que te ayudan a retirar esa capa de la piel Pero al mismo tiempo caen en un proceso de peeling o exfoliación mecánica Pero también profunda Entonces se deja puesta Lo ideal es que así me hace ¿Te acuerdas la foliculitis? Cuando tienen granitos en los glúteos Entonces me ayuda también a cicatrizar Y cuando tienes infecciones la foliculitis Entonces me ayuda a que ese folículo se abra Y entonces tenga menos propensa a tener la foliculitis Y esta narga que está brotadita Que muchas clientas dicen que tiene como granitos Que tiene acné Entonces este es el nuevo método en realidad De lo que es la exfoliación química Y la mecánica es la que es como gruesita Ok, que es con las sales marinas Que también es muy buena La hacemos en Luxor Spa Pero esto es lo que está más en tendencia Y lo que se está dando más resultado Para estas mujeres que también tienen el glúteo un poco oscuro Ok Entonces cuando se hace la exfoliación Recuerda que aquí lo vamos a hacer así súper rápido Con un tratamiento de una hora y media Que se hace en todo el glúteo Aquí estamos haciendo solamente en esta área Pero se hace en toda el área Contando con el glúteo completo Y el glúteo interior Yadira ¿Qué cantidad de crema o producto alguien debe aplicarse Para realizar una exfoliación? Porque vi que tú aplicaste poquito Y rindió para toda la zona Exacto Porque son tratamientos de cabina Que son mucho más densos Mucho más efectivos Entonces necesitas un poquito de aplicación Hay tratamientos para casa Que igual te puedo asesorar Allá en Luxor Spa Que puedes usar Pero en cabina Los productos son tan efectivos Que necesitas poco Ok Ok Yadira ¿Y cada cuánto uno se debe hacer la exfoliación? La ideal en cabina cada 15 días Y en casa cada semana O sea, uno mismo se debe agarrar el producto La crema, la sal Lo que tú quieras Y exfoliarte Es muy bueno Mira, tú tienes sales de esas gruesas rosadas Ok Puedes coger miel Y lo mezclas Y te la puedes colocar Y dejártela ahí 15 minutos Esas son unas sales Que van a ser un barrido Y la miel te va a ayudar A los granitos que tienes internos Ok Ahora tenemos equipos en la mesa Entraron los equipos Cambiamos el tratamiento Cuéntanos a mí A los televidentes ¿Qué fue esa copa que pusiste sobre ella en este momento? El tratamiento es envasado a lo mismo Vamos a quitar la foliculitis Vamos a ayudar a que el glúteo se vea bonito Con el exfoliante No hay obviamente granitos Pero necesitamos tonificar Que la piel se vea bonita Que la piel se vea compacta Entonces Esto se llama vacunterapia Ahí ven la succión Si lo ves Esto para ayudar a drenar A estimular Y cuando vengan las grasas Para ayudar a mover O sea que va a ayudarte Que el glúteo quede arriba Y esta es la radiofrecuencia Que chicas Recuerden que yo lo estoy haciendo aquí Así rápido Pero la radiofrecuencia Me ayuda también a tonificar Y que la piel tenga una mejor textura Que la piel se vea suave Que la piel se vea sin grúmulos Y la piel que no se vea tosca Que se vea piel suave Como de melocotón Esa es la idea Del tratamiento De levantamiento de glúteos O exfoliación también de glúteos Siempre va a tener exfoliación La piel tiene que estar tonificada Pero tiene que estar limpia Que no se vean granitos Cúmulos o lo que hace ¿Cada cuánto tiempo Uno debe realizarse Estos tratamientos O cuánto tiempo En total realizarlos Para empezar a ver resultados Reales en nuestro cuerpo? Bueno Hay muchos casos diferentes Pero te voy a explicar Mínimo son dos a la semana A tres a la semana Para que veas resultados Y un tratamiento mínimo De diez sesiones Que se pueden hacer En el trayecto de un mes Para que veas resultados Yo tengo clientes De 60 años Que le mando saludos Y ella me decía Es increíble Esto se levantó Yo con 62 años Y lleva cinco sesiones Así que todo depende De cada persona De cada piel Pero los tratamientos Son efectivos Después de la tercera sesión Ah buenísimo Yadi Oye me ha encantado Tenerte aquí Que le explicaras un poquito A los televidentes Y a todas nosotras Y a las chicas Que están aquí Super pendientes En el estudio De toda esta información Te agradezco muchísimo Por estar aquí nuevamente Con Entre Nosotras Y enseñarnos Más estos tratamientos Maravillosos de belleza Que siempre nos traes Recuerden seguir A Yadira Reyes En sus redes sociales Luxury Spa Estética Rayita Abajo Y ahora sí Con esto chicas Llegamos al final De un programa más De Entre Nosotras Ha sido un gusto Para nosotros Tenerlos aquí Por su sintonía Un día más Yo me voy acercando Aquí a las chicas Y recuerden ver La retransmisión Hoy a las nueve de la noche Por las pantallas De Oye TV Nos vemos mañana Hasta mañana Chau